profesor y compañero buenas tardes en esta puerta les voy a presentar cómo se arma una alarma contra ladrones lo que necesitamos es un circuito impreso un yodo común el yodo ssr un yodo led una resistencia de 220 ohmios dos resistencias de 33 kilo ohmios un zumbador los pulsadores negro y un rojo necesitamos también lo que es la batería de 9 voltios y el conector de batería y ahí comentó vamos a proceder con la soldadura y compañeros ahora yo estoy realizando lo que es el proceso de soldar todos los dispositivos dentro de la placa a yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como pueden observar compañero y profesor, este es lo que yo he hecho en mi trabajo De la alarma antirrobos Lo que yo he hecho es colocarle un marquito pues no al todo el circuito Solamente se queda afuera y lo que pueden observar los pulsadores El zumbador y la batería Y como pueden observar ya este queda totalmente exacto Correcto, nos ha salido correcta Gracias profesor y compañeros Especialmente a este profesor Por hacernos llegar sus sabias enseñanzas y poder desarrollarlo nosotros Gracias profesor